¡Venga amigos del bloque Pidio Deportes! Estamos aquí con Juan Araujo, pieza fundamental de la victoria de Rafael Barra. ¿Cómo te sientes, Juan? Me siento muy bien, gracias a Dios. Aparte, antes de llegar a este torneo, gracias a Dios, estaba trabajando extra, individual, gracias a Dios. Y poco a poco, nosotros, el equipo, estamos cogiendo la forma, poco a poco. Una victoria premiante. La primera también fue, viendo desde atrás. Esta desde el principio, a fin, fue pegada. ¿Qué pasó en este encuentro? Un poco defensa fuerte y a veces bajábamos la defensa. No nos mantenimos estables en el juego entero. La defensa, como apunta, fue vital para ustedes ganar el partido de hoy. Sin embargo, se acercaban los Prados. En primer cuarto ganaron los Prados. Luego ustedes, a partir de ahí, en segundo, hicieron los ajustes y pudieron ganar. Exactamente, ¿qué otros ajustes ustedes pudieron hacer? Nosotros, el Camerino, el JAL, gracias a Dios, hablamos entre nosotros los jugadores, que tenemos que ponerle más chispas en defensa y a la vez ofensivamente. Tenemos que dejar la jarrería en la cancha y trabajar más fuerte en conjunto, siempre en conjunto. En el último cuarto, muchas bolas perdidas, un juego un poco errado. ¿Qué le dijo el dirigente cuando tomaron el tiempo? ¿Qué fue lo que él le dijo? ¿Qué fue lo principalmente que él le dijo? Lo principalmente que él nos dijo que nos relajemos en el juego, que es un juego en sí. Y de que tú se relajes, no significa que tú juegues flojo. Si no, relajémonos, relájense, relájense, relájense. Y para que la cosa le vaya saliendo mucho, mucho mejor. Finalmente, un mensaje que quiero dejar a la fanaticada del Varias, que debe estar contenta con esta victoria. A los varianos que nos sigan apoyando y a todos los fanáticos del baloncesto que se den cita. Los martes, miércoles, Mauricio Bay y los viernes y domingos aquí en el Palacio del Sporting. Muchas gracias, Juan Araujo. Aquí tuvieron la palabra de Juan Araujo. Pieza fundamental para la victoria de Rafael Varias. ¡Gracias!